¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Zulu, Zulu, Sierra Capa 9, Juliet, Zulu, Unifor, Five 9, thank you, Alpha 9, 95, Whisky Alpha, Romeo Delta Eco Alpha 3, Gol, Chilófono, Zulu Eco Alpha 3, Gol, Zulu, 5-9 5-9, 7-3, gracias Gracias, estaciones Eco Alpha, estaciones Eco Alpha, only Spanish Station for a while, please, Spanish Station Unión Quebec, Eco Alpha 5, Gol, Unión Quebec Eco Alpha 5, Gol, Unifor, Quebec, 5-9 5-9, 5-9, 7-3...